bienvenidos todos al canal de notas siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos una lucha sin igual quién será el próximo misterio limpia de reclus for o heidi chopin pues venga vamos con ello antes de comenzar con el vídeo tengo que aclarar algo y es que esta lucha es de los dos primeros puestos al igual que fue el año pasado de los foro y heidi chopin no veo todavía un nivel para entrar en este top 2 a samson dauda samson dauda creo que tiene un físico extraordinario y que podía entrar perfectamente si los otros dos como en este caso heidi o bien derec no estuviesen al nivel pero todavía no le veo al nivel de estos dos por eso nos centramos la lucha en derec y heidi y vosotros que creéis de este enfrentamiento hipotético en el que puede ganar esa cadena posterior de derec esa masividad de espalda ese glúteo rajado y que no para de mejorar este hombre ante la calidad los cortes las hendiduras que nos trae heidi chopin a pesar de que el año pasado no estaba al 100% de punto pero ostras que cuidado heidi también progresa año tras año y bien en primer lugar tenemos a derec a esta bestia que no para de mejorar es que es acojonante por eso es un duelo tan cerrado no entre estas dos bestias y aquí el ratio que tiene de anchura clavicular anchura dorsal con la cintura no es normal aparte veo que las piernas toda la todavía las han mejorado más así que aquí estando en volumen no podemos ver los cortes pero si podemos ver formas y tamaños y aquí veo más tamaño de pierna y si cabe todavía más tamaño de dorsal pero donde va a poner los dorsales de este hombre me parece una auténtica salvajada respecto a cuáles son sus puntos fuertes bien derec siempre sale en muy muy buena condición tiene un volumen bastante bestia para lo que es su altura muy denso muy redondo también y con formas agraciadas en las poses sobre todo de perfil y de espaldas son sus puntos fuertes al igual que la de expansión dorsal de frente qué hándicap puede tener aquí derec principalmente a pesar del gran tamaño y la gran calidad muscular que tiene por genética él no es un culturista que tiene una gran separación él es más vemos los músculos muy llenos pero poco poco estriados sobre todo lo lejos de cerca si podemos diferenciar sobre todo las fibras en lo que son los hombros y también en el pectoral pero no hay tanta separación con otros grupos musculares de hecho es un hándicap que le puede costar uno limpia así os lo digo porque porque delante de él tiene a he dicho pen que es una auténtica bestia y que en cuestión de cortes tiene mucho más cortes que no derec derec te tienes como como estamos viendo en la imagen te tienes que acercar mucho para ver esos cortes esas estriaciones en cambio he dicho pen no tanto y ahora me diréis pero nota yo lo encuentro muy buena separación en la espalda y en otros grupos claro porque no todo está carente de separación de hecho en la espalda es su mayor punto fuerte al igual que el brazo en la parte posterior y las piernas también tiene cierta separación sobre todo en el glúteo lo que pasa que en la parte anterior si vemos esa falta de separación de más relieve de más hendiduras como digo muchas veces y claro eso es un punto muy a tener en cuenta a la hora de una comparación pasando a javi nos encontramos con un físico completamente diferente donde si lo podemos ver más curtido ahí tiene más cortes más relieve como también un físico más tosco pero sobre todo da la apariencia de dureza que de esa apariencia no significa que también tenga otros hándicaps porque vemos como el hombro todavía está un poquito raro y eso es alguna mala señal de ciertos malos hábitos pero ostras es que vemos a heidi que incluso también las piernas y la espalda baja uno de sus puntos débiles también la ha mejorado la expansión dorsal de espalda se es acojonante la que sacó el año pasado fue buena pero es que está es aún mejor en el doble bíceps de espalda si lo vemos un poquito por detrás de derek pero no del resto de competidores de hecho es una de las mejores poses de espalda de todo el plantel comenzamos este análisis basándonos en los vídeos que tenemos del año pasado en el míster olimpia y es que esto que voy a hacer esta batalla es una hipótesis simplemente me baso en lo que ya tenemos para elucubrar posibles mejoras y sobre todo también pues una batalla entre dos físicos que son bastante opuestos entonces no hace falta que esté de acuerdo conmigo yo simplemente os voy a explicar el criterio como lo veo y el por qué lo veo y si piensas diferente me lo puedes quedar en los comentarios sin ningún tipo de problema así que comenzamos y comenzamos con dos apuestas muy muy dispares porque porque derek sobre todo aquí tiene un ratio cintura clavícula enorme brutal y javi también tiene una anchura clavicular bastante bestia es muy grande está esta anchura clavicular pero vemos que la cintura sobre todo es mucho más grande la de heidi que no la de derek y también el posin es completamente diferente el posin ya sabéis que yo siempre voy a hablar un poquito y creo que no le conviene a derek tener las piernas así por la sensación de vacío que tiene ya que no sé si os parece a vosotros pero heidi se ve mucho más compacto a pesar de que tenga mucha menos estética pero se le ve más duro más compacto y el otro pues una estética más agraciada pero pero algo diferente no es por eso que el posin y la apariencia dice mucho aquí esta pose a quien se la daría y vosotros venga pues dejadmelo ahí en los comentarios vale con continuamos con lo que va a ser la siguiente pose y me llama mucho la atención esto que va a cambiar mucho las cosas os explico el por qué lo primero la estética de la pose me parece mucho mejor la de heidi me parece una pose más estética en cambio la de derek me resulta demasiado difícil a la vista con este arqueo con esta portería no me gusta pero es un gusto subjetivo mío o sea que a vosotros si os puede gustar no pasa nada pero para mí no queda suficiente estético luego los dos no se caracteriza mucho precisamente por tener un brazo muy separado podemos ver aquí y aquí derek tiene buen brazo pero hay una descompensación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho este bíceps está muy alargado y tiene menor grosor o menor altura mirándolo de frente también otra característica que había dicho antes es la poca separación que se ve y heidi no es que tenga mucha separación pero se le ve más hendidura más separación que derek además que el dorsal por delante de heidi chopin y una vez que ha extendido bien los hombros y ha sacado la caja torácica ya la cintura no es tan al no es tan sumamente ancha por eso no es tampoco tan mal posador como la gente cree vale lo que pasa que al principio el hacer una pose como la ha hecho era muy arriesgada la posición de las piernas me parece mucho mejor la de heidi y heidi aquí se le nota mejor pierna en todos los aspectos y eso que derek no tiene mala pierna en absoluto pero estas estiraciones que se le ven aquí y este esta separación del cuadríceps es más profunda junto a un aductor todavía más pronunciado y el sartorio más grueso junto con un corte de aductor es una pierna muy 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 completa por eso es difícil difícil de ver luego el abdomen aquí está haciendo un semi vacuum no está haciendo un vacuum al completo cosa que le vendría bastante bien porque tiene una hendidura abdominal muy profunda muy buena y muy bonita y aunque no esté completamente lo que se dice simétrico como tiene dere que esto sí es más bonito todavía pero le queda bien a mí me parece estético aunque no sea simétrico hay gente que no le gusta pero a mí personalmente sí y luego esta zona de la caja torácica se le ve mejor a dere curiosamente y eso que en la parte anterior ya te digo en el pectoral le vemos como no tiene nada de un corte no 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 se le ve nada en cambio bueno pues en la zona external aquí a heidi sí y esto pues nos dice muchas cosas que está esta pose no es tanto ni para uno ni para otro pero si le veo más papeletas de ganársela aquí jadi a derek si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido en la pose de expansión dorsal me parece súper importante dos detalles a tener en cuenta lo primero derek tiene un dorsalote que te cagas pero el posín no le está haciendo ningún favor ninguno luego el pectoral es muy feo aquí no tiene no no le convendría apretarlo porque el corte que tiene aquí heidi es bastante superior se le ve muchos muchos más cortes que no a derek y la separación del hombro que aunque a mí no me gusta esto que tiene del hombro yo lo digo porque porque ya ya se sabe que algo hizo en su tiempo aquí heidi y no no me gusta eso pero parece ser que ya está un poco más despejada la zona el caso que yo lo veo mucho más duro aquí a he dicho pen y en una estructura también mucho más bonita me diréis porque nota sencillamente fijaros el porte que tiene esta sensación aquí y aquí solo esto solo esto entonces a mí me da una impresión mucho más musculada la de heidi que no la de derek en la de expansión dorsal y eso que derek podría tener muchísima mejor pose aquí curiosamente que en cuanto se eleva un poco tiene mejor pero no la tiene mejor que heidi entonces yo ya le daría dos poses a heidi chopin si nos vamos ya también ahora al perfil en el perfil está más igualada a la cosa y sobre todo por los dos tienen una parte inferior acojonante y muy buena caja torácica ambos pero a ver aquí hay que diferenciar ciertas cosas en la parte inferior curioso muy 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 curioso dere que el gemelo que tiene es precioso ahí se le señala bastante mejor que a heidi chopin luego el ischio aquí el efecto de la sombra sobre todo porque el efecto de la sombra y que se agacha en exceso para sacarlo más todavía junto con el corte del glúteo él por ejemplo es un poquito más conservador y prefiere mantener la pierna un poquito más estirada yo creo que esto no le conviene a heidi le conviene estirar más la pierna luego otra cosa que es que aquí ya tiene pues el hombro un poco más de hendidura un poquito más de separación y el pectoral yo le veo todavía un poco blando se tiene el aspecto blandecido igual que en la parte exterior del brazo no que en curiosamente lo veremos en la de doble bíceps como va a cambiar mucho la cosa ya lo veréis y el aspecto aquí es que sigue siendo un aspecto más duro he dicho que creo que el gran hándicap de derek va a ser ese aspecto de dureza de estar más pétreo pero en la parte anterior como repito aquí me parece más culturista a pesar de que la parte inferior es de derek pero la parte superior es más de heidi y los dos ya os digo no tienen mucha separación tampoco en el brazo en el hombro aquí heidi tiene un hombro más bonito y también un pectoral más bombeado más rajado más duro y con una hendidura superior pues por eso yo esta pose también se la daría a heidi chopin si nos vamos a la variante de la pose de perfil vemos como heidi también tiene un poquito de ventaja y que le conviene mucho más a heidi levantar un poquito más la pierna porque el isquio se le ve mucho mejor ahí a pesar de las sombras pero esta zona la zona del pectoral la zona del abdomen incluso los intercostales también se le ve un poquito mejor a heidi que no a derek que que queréis vosotros que en este año le vamos a ver más más rajado a derek a mí todavía me cuesta creo que eso va a costar muchísimo y cuando no se tiene genética de cortes no sé yo si lo va a sacar qué creéis vosotros mis notas bueno vamos a ver la siguiente pose en espalda doble bíceps si lo vemos un poquito más claramente y aquí no hay lugar a dudas que tiene mayor separación mayor volumen muscular mayor todo no hay nada que discutir en esta pose lo curioso es que el brazo se le ve muchísimo mejor lo podéis ver aquí las diferencias del braquel anterior del braco radial de bueno los redondos la espalda y hay un gran problema que tiene aquí heidi y espero que me lo digáis porque esto es un problema muy común de posin aquí en su espalda lo que pasa que si vemos una espalda que está muy bien pero está más borrada y el tinte que le echaron que fue para mí un exceso de tinte porque hay zonas demasiado opacas muy oscuras y para mí no no está del todo bien tintado se le ve demasiado demasiado negro y eso le tapa algunos cortes sobre todo en la espalda luego fijaros la espalda baja uno de los grandes fallos de de posin y de heidi chopin el glúteo bien los isquios mejor los isquios de heidi que no los de derec el glúteo mejor el de derec y toda la parte de espalda mejor la de derec yo aquí obviamente se la daría a derec entonces heidi le dará guerra en esta pose no yo creo que todavía no porque la la bestialidad de espalda y la parte posterior que tiene este este hombre es acojonante es brutal lo de derec nonsford así que yo creo que no va a ganarle en esta pose miembro pasando a la expansión dorsal si nos fijamos ya vemos una gran diferencia sobre todo en la espalda baja en el glúteo en el glúteo de derec es una locura de glúteo que tiene derec así os digo me recuerda mucho al de flex lewis que también los dos han sido mister olimpia del 212 y tiene un glúteo acojonante el glúteo de heidi está bien pero no llega al nivel de derec ni en broma y aquí tenemos una sorpresa señores porque lo primero pues porque la pose de heidi no está nada mal o sea es muy bestia tiene muy buen dorsal muy muy buen dorsal muy buena expansión y muy buena buena anchura pero tenemos a derec que ahora mismo es la espalda de esta generación en una espalda acojonante brutal bestia donde no hay color y creo que para que heidi le pueda ganar que no creo que pueda ganar en esta pose tendría que nacer de nuevo porque el relieve que tiene los cortes que tiene derec aquí en esa hendidura en la parte inferior está muy emborronada en la parte de heidi y esto no creo que de un año para otro se pueda solucionar desde luego creo que aquí lo tiene muy 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 difícil entonces en las dos poses posteriores ganaría de sobra derec hipotéticamente en el próximo mister olimpia porque aquí aparte tiene unas cosas como hemos dicho del tinte que personalmente no me gusta y que le esconden todavía más esos cortes pero bueno la zona del isquio la veo un pelín a veces un pelín mejor y otras veces no dependiendo del fotograma porque esto no es el fotograma bueno pero dependiendo del fotograma se la veo a veces mejor a derec y otras veces mejor a heidi por lo general a heidi se lo ve mejor en la pose de tríceps hay que ver algunas cosillas que me llaman la atención principalmente el tríceps son dos tríceps diferentes el de derec es un poquito más lleno y el de heidi la pose en general es mejor pose más estética y vuelve a pasar lo mismo de antes se le ve más duro se le ve con más cortes se le ve con más profundidad y eso que tiene mejor tríceps a mi entender derec y el hombro incluso aquí se le ve bastante bien la pierna de prefieren los dos es muy muy buena realmente buena personalmente me gusta mucho más el gemelo que tiene aquí derec y la zona del cuádriceps con el isquio si la vemos un poquito más profunda aquí con este corte también del cuádriceps en ambos casos muy parecidos con el glúteo de derec que se va a ver en la parte posterior superior que aquí no se ve el abdomen y sobre todo el pectoral se le ve más duro para mí esta pose incluso también está mejor ejecutada y os digo por qué porque fijaros que él hoy padre mía que me voy a pensar un círculo ahí dios mío a ver él está muchísimo más recto en cambio derec hace este efecto y parece mucho más inestable y muchísima más forzada la pose esta pose es desde luego para heidi y creo que si cambiara el pose en derec si le podía plantar más batalla entonces ésta si la pongo dudosa para lo que es el próximo mister olimpia lo único que veo ha sido un poco difícil pues el pectoral el pectoral que ese aspecto blando no se lo quita no no creo que se lo quite en este mister olimpia de rey pero bueno veremos a ver qué es lo que pasa me decís en los comentarios que os parecía a vosotros lo de esta pose y como ya sabía yo que hay por ahí unos cuantos que siempre me intentan corregir sí sé que se dice javi chopán lo que pasa que heidi estaba bien para haceros la coña y que os quedaréis viendo todo el vídeo para dedicaros una pequeña sonrisa y deciros que nada que estaros pendiente de todo lo que se diga en el vídeo así que si te ha gustado el vídeo si te ha molado pues ya sabes un me gusta suscríbete darle a la campanita y todas esas cosas tío que es como me ayuda a que yo siga haciendo vídeos y te entretengas con ello venga un abrazo a todos antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías de post-in de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo